Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Sean todos muy bienvenidos a La Pura Verdad y hoy día tenemos el honor de tener a una mujer extraordinaria, influyente, actriz internacional de cine y televisión, escritora, madre incondicional y hoy la vemos en los cines protagonizando la aclamada película La Vaca que cantó una canción hacia el futuro. Con nosotros, la guapísima Leonor Varela. Hola Leo, ¿cómo están? Gracias por la invitación a estar acá con ustedes. Estoy muy muy contenta acá de vacaciones en el sur de Francia, pero feliz de tomarme un momento para hablar con ustedes y hablar de La Vaca que tanto quiero. Sí, qué maravilla tus vacaciones, a disfrutarlas y muchas gracias por haberte dado este espacio con nosotros, Leo. Y por supuesto, tenemos muchas cosas de que hablar, tenemos poquito tiempo, pero obviamente comencemos por este presente, porque se acaba de debutar en los cines chilenos La Vaca que cantó una canción hacia el futuro, de Francisca Alegría, y que tú protagonizas esta, bueno, ya aclamada película. Nos gustaría saber un poco qué te motivó a tomar este proyecto. Hace mucho tiempo que venía buscando un proyecto para hacer en Chile, un proyecto que me hablara en términos de temática, que me hiciera sentido. Y la verdad que cuando Francisca Alegría me invitó a participar en el laboratorio de Sundance, porque así nos conocimos, ella fue elegida como parte de las directorias que fueron llevadas de las ocho directores del mundo, fueron llevadas al laboratorio de Sundance a trabajar su guión con artistas aclamados y podía elegir a tres actores para llevarlos a trabajar el guión. En ese entonces me convocó a mí, a Mía Maestro y a, bueno, y a Lux Pascal, que en esa época conocimos también. Y fue un encuentro hermoso, la verdad me enamoré de ella como persona, como directora, como artista, de su sensibilidad y de las temáticas que planteaba y que quería explorar en esta película, que sentí muy cercana a mí, por la sensibilidad hacia la naturaleza y el cuestionamiento de nuestra relación con el medio ambiente, el cuestionamiento de nuestra relación con los animales, con las lecherías, con las vacas y con el mundo. Su mundo natural tiene voces, tiene coros, los animales tienen coros y tienen una presencia que encontré absolutamente maravilloso. Y me dio una sensación muy de déjà vu el proyecto, como que lo sentí mío antes que lo fuera. Y tuve esas certezas que uno tiene a veces como actor, ¿verdad Cata? Que uno dice, esto es mío, esto es mío y esto lo voy a hacer y esto me llama. Y bueno, después llegó la pandemia, hubieron reescrituras, es una película independiente, entonces estas cosas tardan en montarse, es una coproducción internacional de varios pedazos. Fue una epopea larga, pero fue hermoso caminar ese camino de preparación, porque de alguna manera también nos permitieron irnos apropiando del material y estar presentes en las reescrituras que nos permitieron hacer nuestros personajes a la hora de la filmación. Oye, y tu personaje, justamente Cecilia, que es una mujer que viaja a la granja de su padre, luego de que él sufrió un infarto y en ese lugar como que debe enfrentarse a su pasado. ¿Cómo fue el proceso de construcción del personaje? Bueno, fueron tres años de maceración, es como si dejas la carne en remojo con la... Macerando, bueno, maceré tres años con este material. Hubieron muchas conversaciones, también hicimos sesiones de trabajo con la Fran, donde encontramos su manera de caminar, qué es lo que le hacía ser tan masculina, cómo se hacía que esta cosa ahí fuera como media nerd, media rara, para quitarle como mi fisicalidad y darle una propia a ella, digamos. El timbre de voz, fueron muchas cosas como... Le entré por muchos lados, como uno siempre hace como actor. A veces son... Lo lindo de nuestro trabajo es que siempre es una manera nueva de abordar el tema. Pero de alguna manera el que esto fuera escrito para mí y que yo estuviera presente en el proceso de estos tres años de reescritura, conversando, escuchando, hablando, interactuando, pensando, pimponeando. Fue muy fácil, fue como entrar en un traje realmente a medida. Y a mí me interesó inmediatamente Cecilia como personaje. Fue lo que realmente me llamó la atención. Me gusta mucho el arco que tiene en la película. Me gusta mucho el trayecto que hace, de dónde empieza y de dónde termina. Y me gusta mucho... Tenía ganas de yo vivir ese proceso, ese arco. Lo encuentro muy lindo mirar para atrás y hacerse cargo, sanar nuestro pasado ancestral. Y siempre cuando uno tiene una experiencia, una vivencia con un actor, algo de eso te queda. Así que me parecía muy, muy interesante y atractivo hacerlo. Entonces una preparación física, una preparación por osmosis, por tiempo, y una preparación también un poquito más espiritual, esotérica. No sé cómo decirte. Y algo que entró por el alma también. Y hay una cosa profunda y como de conexión, como a experimentar. Oye, y la experiencia justamente del rodaje. Pensando que se grabó en el sur de Chile y además, como tú misma decías, y en plena pandemia. Claro, claro. Decidimos ir al rodaje cuando ya había pasado casi un año de pandemia. Y bueno, que esto estaba mejor, pero después nos golpeó una nueva cepa. Y ahí nos tiramos con todos igual, hicimos como un poquito burbuja en Valdivia. Estábamos casi todos los actores, menos mía, que estaban en una cabañita. Estábamos todos los actores en un hotel y estábamos todos haciendo aislamiento y habían testeos bastante regulares en el rodaje. Y la verdad que nadie se enfermó todo el rodaje. Hubieron unos enfermos que, pero eso fue el último día de rodaje, que todos bajaron las defensas y se fueron a garretear. Yo no fui, pero está. Ahí les golpeó la... Ahí hubieron parés contagiados, que lo vieron a Santiago contagiado. Pero estaban las fronteras cerradas. Fue, bueno, son esas cosas de la vida. Así fue nomás, no sé si fue bueno o malo. Así fue. Fue duro para mí porque no pude ver a mi familia durante dos meses. Y mi hija y mi marido estaban en Argentina y me iban a venir a visitar. Y la verdad que fue la primera vez que me separé de ellos dos meses. Y sobre todo, para mí este rodaje piensa que es lo primero que hago, como que le pongo el alma y el cuerpo desde que nació mi hijo. Entonces, fue la primera vez que voy... Había hecho rodajes, había hecho cosas, películas grandes, películas chicas, había hecho cosas, pero nunca más de una semana, nunca más de algunos días. O rodajes en Los Ángeles. Pero irme dos meses y tirarme de piquero al agua en algo así, no lo había hecho mucho tiempo. Y fue un rodaje hermoso, Cata. Fue un rodaje lleno de mujeres en los puestos, en las cabezas de la producción, en la dirección, en el arte, con Bernadita, con la Ale García, estaba Moira Miller, estaba maquillista, la Micho. O sea, había mucha gente, mucha cabeza, una vestuarista también, que también era de Valdivia. Fuerza femenina. La mayoría éramos mujeres. Sí, la Fernando Rejola. Éramos casi muchas mujeres. Y había gente trans, había un ambiente muy inclusivo. Fue exquisito en ese sentido. Fue el rodaje más inclusivo en el cual yo he estado, y el más respetuoso. Y creo que la experiencia humana para todos, a quien tú le preguntes, el que estuvo en ese rodaje te va a decir, fue muy positiva. Qué hermoso. Muy positiva. Me encanta escucharte hablar así, además. Y, finalmente, ¿qué significó, ponte tú, para ti, reencontrarse también con el cine chileno? Con esta forma de narrar, de abordar las historias. Muy distinto a la experiencia en un rodaje norteamericano, ponte tú. Sí, súper diferente. Pero yo creo que es diferente por muchas razones. Yo no creo que uno puede ser reduccionista en ese sentido, decir, ah, este el cine chileno, todo el cine chileno es así. No es así. Es una mujer, como te digo, yo creo que premia la experiencia de que éramos, era un rodaje muy femenino, entonces no había, no había pissing contest, como decimos acá, no había una competencia de quien la tiene más grande. Había realmente un ambiente mucho más colaborativo, más compasivo, más de escucha, y se vio que fue en Chile con una directora chilena, y que había la sensibilidad además media poética, de mágico realismo que tenemos en Chile, y que también, bueno, pero la Fran también tiene una sensibilidad y una veta que es también muy particular. Yo creo que una de las cosas más constantes que la gente dice de esta película, que no es nada como hayan visto antes, es una obra totalmente original, eso lo he escuchado mucho. Entonces hay una voz nueva. Entonces no es como reencontrarse con el cine chileno, no es como una nueva faceta del chile. Un descubrimiento de un cine chileno. Exacto, porque sí hay directoras como la María de Rivas, que están en Chile haciendo cosas, y sí hay directoras latinoamericanas como Lucía Apuenzo, pero los rodajes, bueno, yo como ya le hizo, lo he trabajado en publicidad, pero el rodaje de la Fran es muy diferente, ella tiene su propio modo. Una sensibilidad distinta yo creo también, ¿no? Yo le llamo mi metacerebro, porque es como demasiado conectada y demasiado sabia, así que eso. Sí, eso, sabes que la cabeza de equipo es más importante y el director, y ellos van a poner el tono, yo creo que cuando una persona sí pone el tono así, el resto nos acoplamos a eso. Qué hermoso. Oye, Leo, bueno, y hablando también de cine en otras cosas, el 2022 fuiste parte de la película Miénteme, que la dieron por Amazon Prime, donde compartiste el elenco con Benjamín Vicuña y con la actriz argentina Florencia Peña. ¿Cómo fue la experiencia de hacer esta comedia de pareja? Bueno, estás dejando al lado el protagonista más importante, mi marido, Lucas Acosquín. Ah, no te puedo creer. Sí, a ver, Miénteme es un proyecto que mi marido Lucas cogitó y armó, y él fue el que agarró a Sebastián, le dijo hagamos algo, quiero hacer una comedia, esto es lo que quiero hacer, agarró a Benjamín, montó el proyecto, él es productor, Lucas es productor y tenía muchas ganas de actuar, le dijo ya, yo quiero hacer esto, voy a actuar, y vamos a ser de pareja, y él, y esto lo desarrolló durante la pandemia también. Entonces terminó la pandemia y de hecho iba a grabarse justo después de la vaca, y gracias a Dios hubieron problemas de agenda con Benjamín, y se postergó varios meses después y pudimos hacerla con más tiempo entre una cosa y la otra. Pero, a ver, lo más importante para mí ese proyecto es que fue un proyecto hecho de la mano con mi marido y protagonizamos juntos como pareja, y además con mi perro. ¡Qué maravilla! ¿Cómo fue esa experiencia? ¡Ay, para qué te voy a mentir! ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Difícil, maravillosa, desafiante, gratificante, todo! ¿Cómo es la vida? Obviamente, había muchas cosas sobre la mesa, y el pobre se echó un montón encima, actuar y producir al mismo tiempo, y además nos pegó una nueva cepa de la pandemia, el Omicron, terminamos todos con COVID esta vez, sí, había un calorazo en Buenos Aires. Fue desafiante, fue desafiante a nivel logístico. Florencia Peña, una crack, una crack total, muy graciosa, demasiado liviana, divertida, y Benja también, súper buena onda, y muy buen partner. Benja es un buen partner de rodaje. Es súper trabajólico, y es muy comprometido con lo que está haciendo, y lo hace, lo hace. Shows up, se dice en inglés, le estaba buscando una traducción, pero no la encuentro. Oye, qué buena experiencia, encuentro haber trabajado con tu marido, además en un proyecto de él, qué sé yo, pero además que hagan de pareja, lo encuentro muy gracioso. Sí, sí, sí. Oye, Leo, tenemos súper poco tiempo, pero no quiero dejar pasar de que, haciendo memoria, tuvimos la suerte de tenerte aquí, en Chile, en una teleserie, el año 97, Tic Tac, que se transformó en una historia de culto, que fuiste la protagonista de esa teleserie, pero, ¿cómo llegaste a ese proyecto? Porque tú vivías en ese tiempo en Francia, ¿cómo llegaste a hacer ese proyecto, y cómo fue explorar, también, ese formato de teleserie? Yo estaba en París, había salido de la escuela de teatro, había hecho mi formación de actuación acá, había empezado a hacer un poco de teatro con la tropa LEF, acá en París, bueno, acá no estoy en París ahora, pero, acá en Francia, y, mi papá me dijo, bueno, me mandó donde el dentista, empezamos al dentista acá en París, que se llamaba Osvaldo Muñoz, y Osvaldo Muñoz me dice, ah, yo tengo un amigo que es director, ¿por qué no te vas a juntar con él? Y yo, sí, pues obvio Osvaldo, o sea, feliz, vamos a tomar un café, y me senté con este director, francés, y me dice, ah, estoy haciendo una película a Chile, y yo, ah, soy chilena, y me dije, no, te puedo creer, y empezamos a hablar, y me escribió un papel, me dijo, me encanta, me encanta conocerte, y te voy a escribir un papel en esta película, y me trajo con él al norte de Chile, grabamos esa película, se llamaba Inca de Oro, que es una película para la televisión francesa, que fue de mis primeras experiencias, y luego del rodaje voy a ver a mi abuelo siempre en Santiago, mi abuelo querido, y me dice, no, no sé qué me dice, no sé qué me manda, alguien de la tercera, o de Mercurio la tercera creo que era, que te quiere entrevistar, y yo, ah, bueno, nos juntamos en la plaza, me sacaron una foto así, en la plaza, y en entrevista, al día siguiente me llamaron de todos los canales, todos, wow, canal 7, canal 13, eran mega 11, me llamaron tres canales, y todos te queremos conocer, te queremos conocer, y yo, para hacer una qué, una qué, yo hablaba un poco, yo hablaba un poco español así, a ver, tú, te explico, yo no había vivido en Chile, yo lo sabía, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, perfecto, era una teleserie, te acordáis, que la pola era un poquito así, sí, voy a, al español, yo lo había aprendido, o sea, yo lo escuchaba de chicas, pero nunca, lo viví más que un par de años, cuando tenía como 10 o 11, y después de otro año, tenía 12, 13, no sé, poco, muy poco tiempo en Chile, y muy poca experiencia con lo que era el género, me acuerdo haberme ido a hablar con mi tío, el hermano, y mi tío Pepe, y le digo, Pepe no, porque es como muy, como asesor de business, como bastante como capo, y le digo, no es que no sé, yo no sé qué hacer, porque yo siento que mi vida, mi carrera está en Francia, o sea, ¿qué hago? Pero, es una oportunidad, y soy actriz, y quiero trabajar, y es lo más importante, es trabajar, y me dice, mira, tú pon tu precio, y un precio que tú te sientas conforme con hacerlo, y si no te lo dan, conforme con dejarlo ir. Ah, ok, buena, buena, voy, pum, les planteo mi presupuesto, y me lo pagaron, y ahí me pedí, y dije, bueno, sí, pedí esto, que no era poco, y también tuve muy buena conexión con la, con el Canal 7, con la gente que estaba a las cabezas del Canal 7, me cuidaron mucho, no puedo decir nada malo, me cuidaron mucho, a todo nivel, y fueron súper pacientes conmigo, y fue, a ver, fue súper interesante para mí, indagar en el género, no era algo, que, que me fuera familiar, y, tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, tengo la gran suerte de haber tenido un gran equipo, mucha de esa gente sigue siendo gente que yo quiero mucho, la Coca Guasini, que de hecho es tan, miénteme, hermosa, ella hizo el casting, y yo estaba haciendo barra como loca por detrás, pero ella se ganó el papel, fabulosa, la Coca Guasini, la Mónica Godoy, la Gemena Riva, pura gente que realmente, hasta el día de hoy estima mucho, entonces tuve suerte también de tener un equipo, sentí muy compañero, y Rumpi, que el Rumpi y yo éramos como los dos paracaídos, hasta que llegamos ahí no entendíamos nada, mirábamos todo esto, decís, todo es loco, esa cosa, y fue un ritmo de trabajo difícil, y fue una teleserie distinta, súper exigente, como temática también, bueno, esto no tenía idea yo, yo no tenía, yo no tenía elemento comparación, yo sé que después de terminar, me ofrecieron hacer la teleserie que venía justo después, la de Vicente Sabatini, Llorana, perfecto, y yo dije, por ningún motivo, te pagamos el doble, por ningún motivo, yo realmente sentía una necesidad muy grande, de volver a casa, de volver a mí, de volver a, la fama fue una cosa, muy rápida, y que me destabilizó, profundamente, yo no estaba preparada, ni tenía tampoco círculos de apoyo, para realmente digerir lo que me estaba pasando, yo necesitaba tomar un, y me ha pasado así varias veces, yo necesito tomar un paso para atrás, cuando las cosas se ponen muy vertiginosas, necesito tomar un paso para atrás, para recapacitar, y tener clara la teoría, y saber quién sé, claro. Oye Leo, un paso así gigante, porque después de eso, tú decidiste irte, no seguir en Chile, y, y te, y justo te llamaron para hacer un papel, en el hombre de la máscara de hierro, que estuviste con DiCaprio, tuviste una escena, y de ahí pasaste, después de hacer Cleopatra, a protagonizar esta, esta película serie, ¿cómo pasaste de Chile, y llegaste a Hollywood? Qué Dios nomás mujer, no sé qué decirte, yo creo que tuve, suerte en estar en el momento indicado, con la persona indicada, todo eso es como, destino, suerte, no sé cómo quieras llamarlo, sincronicidad, pero ojo, yo el hombre de la máscara de hierro, yo había hecho la audición, y había, ya me había ganado ese papel, cuando me ofrecieron Tic Tac, y yo dije, yo lo hago, pero ustedes tienen que dejarme hacer esto, porque yo esto no, no, no voy a no hacer, y me dijeron sí, y me acuerdo, me dejaron irme, al día siguiente llegué, Francia, me agarré, vino a buscar en moto a mi manager, me llevó directamente al Z, a hacer la prueba de estar, y el día siguiente rodé, o sea, me dejaron irme, así como, bien apretado, muy apretado de tiempo, y cuando volví de Tic Tac, después de reponerme físicamente, porque también me había, había tenido un accidente, me había lesionado la columna, empecé a tomar el tren, se había, recién se había abierto el Eurostore, el tren que liga Londres con París debajo del agua, y dije, bueno, yo hablo un poco inglés, voy a ir a ver, y me lancé, también bien lanzada yo, como que bien dispuesta a recorrer el mundo, y a mirar qué puertas se abrían, y fue en Londres que audicioné para, en verdad hice un par de cosas antes, no es que hice eso directamente, pero hice un par de cosas, y luego salió Pliopatra, y llegué a Los Ángeles a promocionarlas, con dos, una maleta creo, había dejado mi casa en París, todo, y los contratos llegaron, y sí, me quedé, y le pedí a mi prima que cerrar la casa nomás. Qué increíble esta vida nómade que has tenido, muchos cambios de país durante tu vida, muchos idiomas, súper, me parece que eres tan jugada con una vida súper como intensa, pero también tan espiritual, que es súper como, no sé, admirable, a mí me encanta, me encanta cómo eres. Linda, linda, Cata, gracias, de verdad, lo tomo, lo tomo con todo lo lindo que me dice, te lo agradezco. Oye, para terminar, ¿por qué no me cuentas un poco, que esta es un poco una pregunta de rigor, que tenemos en el programa? ¿Cómo decidiste ser actriz? ¿En qué minuto de tu vida te hiciste? Esto es lo mío. Estaba hablando de eso hoy día en la mañana con mi madrastra, con Amy, con la vida de mi papá, con la que estoy acá. Mi papá me llevó a una obra de Peter Brook, que es un gran director de teatro, con el cual crecí en París, acá, el de Buf du Nord, el teatro que él tenía, que es el espacio vacío. Y me llevó a ver la tempestad de Shakespeare. Guau. Y me voló la cabeza, Cata. Me voló la cabeza. Yo veía, y es donde es tan importante saber que la representación influye tanto. Vi actores de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todas las etnias, culturas, mezclados, haciendo aparecer un barco con una maqueta arriba de la cabeza. Y este negro bailaba con un barco que tenía arriba de la cabeza. Y aparecía el océano. Y después llegaba una hoja que se movía. Y era un... Ay, se me pone la piel de gallina. Tan hermoso. Y me sentí tan transportada. Tan... Tocó mis emociones. Y como mi habilidad de transportarme con lo que yo sentí tan profundamente que yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que la gente sienta lo que ellas me están haciendo sentir a mí. Yo quiero ser ese... El que hace esa alquimia. Oye, ¿y cuántos años tenías? 17. 18. ¡Guau! Qué increíble. Me encanta cuando escucho esas historias desde donde nace. Porque siempre hay cosas tan distintas. Pero... Y también, también creo que hay la gran influencia de mi papá también. Porque... Claro, mi papá fue siempre mi amante del arte. Me llevó a la ópera de chiquita. Madame Butterfly, nunca me la voy a olvidar. Tenía... Era muy chica. Tenía 12 años. Creo que era un poco traumada también. Mi abuela me llevaba al ballet. O sea, estuve expuesta en ocasiones contadas, pero muy importantes para mí, al cine, al arte, a la música. O sea, y a cómo eso transportaba a mi papá a un lugar de las emociones, que no era necesariamente su mundo más desarrollado. Entonces, compartíamos ese espacio y era muy rico para mí. ¡Ay, qué lindo, Leo! Me encantaría seguir conversando contigo, pero sé que te diste este espacio durante tus vacaciones. Te mando un beso y un agradecimiento gigante. Oye, Cata, muchas gracias. Yo quiero agregar una sola cosa más, si me lo permites. Por favor. Quiero solamente destacar a Chile Actores. Quiero destacar a nuestro gremio en Chile. Quiero destacar lo importante y lo bueno que tengamos este espacio para estar unidos. Lo que está pasando ahora en Estados Unidos, y como yo soy parte de ese gremio también, es algo que no puedo dejar de comentar en estas circunstancias. La industria está cambiando. Estar unidos y apoyarse y poder ir en huelga para exigir que las cosas sean como tienen que ser en términos de derechos y que podamos ganarnos la vida y que nos podamos ganar la vida dignamente, es demasiado importante. Así que nada, me siento extremadamente honrada de ser parte de Chile Actores, como me siento extremadamente honrada de ser parte de SAG AFTRA, y acá en Francia ser parte de la Dami. Son tres instituciones que valoro y que me permiten y me apoyan y nos apoyan a todos en esta locura que hacemos de ser actores y tener un trabajo y después piensa de cuándo viene el otro. Exactamente. Es un poco caminar a la cuerda flojas. Todo el tiempo. Yo no lo cambiaría por nada, pero me alegro que tengamos en la unidad y que Chile Actores ahora exista. Se celebran 30 años y no es menor. Así que quería nada más felicitarlos a todos con la linda labor que hacen. Qué linda. La verdad es que es algo que hay que decir que está pasando hoy día en la industria en Hollywood, justamente con esta huelga histórica y la importancia de que se respeten los derechos, lo mismo que está haciendo Chile Actores acá. Así que muchas gracias por haber también hablado de eso. Es importantísimo y te quiero mandar un beso gigante y agradecer. Yo también, Cata. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Besos para todos también y nos vemos, chiquillos, en el próximo capítulo de La Pura Verdad. Besitos. Chau, chau. Chau. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.